La clasificación de la Liga Española, que bueno, como veis aquí arriba, bueno, pues está el Barcelona líder, a nueve puntos del Real Madrid que es segundo, tercero Atlético de Madrid y tal, pero nos vamos a la parte de abajo, que es en este caso lo que me interesa señalar y rescatar, ¿no? Bueno, veis que desde, exactamente desde el Celta de Vigo, que tiene 28, hasta el Valencia, que es el décimo noveno, que tiene 23, hay 5 puntos, de la media tabla a la segunda plaza de descenso, ¿no? Bueno, esta va a ser una carrera por el descenso, yo creo, de las más encarnizadas que recordamos en los últimos años. Yo creo que, yo no recuerdo ninguna de este calibre, pero no solo por recordar o por los puntos, sino porque, fijaos, los equipos que hay metidos. Es que está el Sevilla con 25 puntos y el Valencia con 23, está el Almería con 25, que hasta hace poco estaba más o menos para salvarse y se ha metido en ese problema. El Getafe tiene los mismos 25 puntos, el Cádiz, que yo lo vi en el trofeo Carranza a principio de temporada contra el Atlético de Madrid y dije, este es el peor equipo que hay en la primera división y lo van a tener que hacer muy bien para salvarse. Bueno, pues ahora mismo son decimoquintos, han ganado hace una jornada, empataron la jornada pasada y ahí están. Pero claro, ¿cuál es el punto que para mí es importantísimo dentro de todo esto? Algo que yo creo que a los aficionados de clubes pequeños, e insisto, yo he sido abonado del Getafe, sé de lo que hablo y hablo también por el que durante años fue el club al que yo acudía cada domingo. La Liga no se puede permitir que descienda en el Valencia y el Sevilla. No se lo puede permitir. O sea, no solo la Liga como competición, como los fichajes, no. Es que yo no sé qué pasaría para las economías del Sevilla y sobre todo del Valencia si terminan por descender. O sea, puede ser una catástrofe de unas condiciones absolutas. Evidentemente, yo no estoy diciendo que la Liga haga nada para evitar que Valencia y Sevilla desciendan. Y si tienen que descender, que desciendan. La competición lo marca. Pero que una clasificación de estas características, yo creo que no se la imaginaba a nadie a principio de temporada. Que el Valencia tiene 23 puntos y el Sevilla 25 en la jornada 24. Esto, la verdad, yo creo que no entraba a la cabeza de nadie. Pero es que se están complicando mucho, mucho las cosas. Es que el Sevilla, y vamos a verlo aquí, espero que se vea. El Sevilla tiene que jugar, aparte de la Europa League, a mí ya me parece que pasa en el segundo plano totalmente. Obviamente, tienen que jugar contra el Almería el domingo, tienen que jugar contra el Getafe el día 19, el día 1 de abril tienen que jugar contra el Cádiz, luego tienen que jugar contra el Celta y luego tienen que jugar contra el Valencia. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Las siguientes 5 jornadas son jornadas que se van a jugar contra equipos que están ahí, que están en esa pomada desde el duodécimo, que es el Celta con 28, hasta, evidentemente, el propio Valencia con 23. Por lo tanto, las siguientes 5 jornadas, olvidados de la Europa League, son los 5 partidos más importantes de la historia del Sevilla. Es así, porque, bueno, tú puedes ganar las finales, la Europa League, meterte en Champions, lo que sea, pero descender a segunda división es una debacle económica de un nivel, vamos, bíblico, en un club que además está medio judicializado con el tema de Pepe Castro, con del nido que quiere volver, en fin, con todo lo que ya sabemos. Y con respecto al Valencia, pues, evidentemente, yo creo que Peter Lim está siendo la peste total de este equipo, está siendo, yo creo, la explicación total a que el Valencia esté rindiendo tan mal en Liga. Primero, por haber cesado la temporada pasada a un técnico como Bordalás, que hizo una buena temporada, que llevó al equipo a la final de Copa, por haber conspirado contra él en Singapur y puesto a otro de sus esbirros, que es a Gattuso, y haber puesto a los medios de comunicación a hablar tan bien del Valencia de Gattuso, bueno, aquí tenemos al Valencia, ¿no? ¿Y cuánto sabrá ahora? Acordándose de José Bordalás, ¿verdad? ¿Cuánto sabrá? Y ahora, bueno, pues llega Baraja, Baraja es un ídolo total del Valencia, pero que se va a tener que comer un marrón muy importante, muy importante. Podremos hablar del penalti de Kessier el otro día en el Camp Nou, de mil historias, pero el Valencia pinta muy mal, muy mal. No fue capaz de hacer ese gol a un Barcelona que estaba con 10, que estaba todo medido atrás y que le faltó, bueno, evidentemente, lo que a lo mejor le hubiera dado Cavani de poder participar. Perfecto. Pero me parece que da visos de un estado muy malo, muy malo. Y fijaos el calendario. Es que el Valencia tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid este sábado, a las 9 de la noche, tiene que enfrentarse al Rayo Vallecano, que ahora mismo está peleando por Europa, luego tiene una final total contra el Almería, otra final total contra el Sevilla y otra final total contra el Elche, otra final total contra el Valladolid y luego contra el Cádiz. Y después, dos jornadas después, tiene el Z de Vigo. O sea, va a ser un calendario para Valencia y para Sevilla que yo creo que no había nadie en este país que pudiera suponer que íbamos a llegar a esta situación. Y ojo con esto, ojo con esto, porque se puede dar que equipos más acostumbrados que el Valencia y que el Sevilla a pelear por este descenso terminen por prevalecer. Hay muchos jugadores, por ejemplo, en el Cádiz que ya saben lo que es esto y que, bueno, han sobrevivido a varias. En cambio estos, pues el Sevilla, el Valencia, sobre todo el Sevilla en este caso, no, están acostumbrados. Y esto ha pasado, ya le pasó al Villarreal, pasó a varios equipos, ¿no? Pero bueno, ya me diréis en los comentarios lo que os parece, si estoy de acuerdo, si pensáis que puede terminar descendiendo el Sevilla o el Valencia, lo que puede significar eso para la Liga, la pérdida de dos pilares de esta competición, que son el Sevilla y el Valencia. Evidentemente los del Levante y los del Levetis dirán, no, 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 que se vayan a segunda división, y lo entiendo, pero viendo la película y viendo un poquito el marco general, yo creo que sería un cataclismo para la competición. La verdad, una competición tan devaluada como es la Liga, claro.